Bien, continuamos aquí sobre la calle Quinta con carrera 23 con este aparatoso accidente de tránsito que ha ocurrido sobre las 5 de la mañana. Este vehículo de carga pesada que ustedes están observando, placas R21-767, quien al parecer no midió la altura del puente peatonal y colisionó el contenedor. Dos personas resultaron lesionadas que ya están siendo atendidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, quien acudió inmediatamente a este accidente. Carlos Morales, de la Secretaría de Tránsito de Cali, nos acompaña para ampliar un poco el reporte. Carlos, el balance, el reporte de la situación que se tiene hasta ahora con este aparatoso accidente de tránsito. Bueno, es aparentemente una imprudencia el conductor del tractocamión, que no tuvo en cuenta la altura del puente peatonal. Además, esto es una zona vedada para estos vehículos de carga. Lastimosamente, el vehículo en su parte trasera, entre el cabezote y el tráiler, traía dos personas que creo que eran los que estaban o van a cargar el vehículo. Y estas personas resultaron lesionadas, fueron trasladadas a una clínica de Cali. Y en este momento estamos haciendo el trabajo de campo que corresponde con el croquis y con la investigación para establecer exactamente lo que sucedió y cuáles son las medidas disciplinarias que se tomarán con respecto a esta falta del código de tránsito. La situación ocurre en la calle Quinta con carrera 23, sentido sur-norte. Se ha cerrado prácticamente la vía, la calle Quinta. Se están desviando los vehículos. ¿Cuáles son esas vías alternas que tienen en estos momentos los caleños para que no transiten sobre la calle Quinta a la altura del Club Nobel? Bueno, inicialmente la Circunvalar, la calle Séptima, la calle Novena, calle Once y la autopista. Todo esto sentido sur-norte porque pues acá la calle Quinta a la altura de la carrera 23 va a estar cerrada cerca de hora y media, dos horas mientras hacemos la maniobra de remoción del puente peatonal que está encima del trailer, encima de ese contenedor y también otra grúa que nos va a sostener el trailer para que no se caiga pues así estrepitosamente y haga otro daño. Sin embargo, por ser la calle Quinta una vía arteria principal, pues ya se presenta congestión sobre todo en la séptima, ¿no? Es correcto, hay una congestión por la hora, pero es por la hora, pero tenemos 10, 12 unidades de la Secretaría de Tránsito prestas y en este momento haciendo la labor, si usted le hace un paneo pues a la vía, pues tenemos una movilidad aceptable. Muchas gracias, Carlos. Con mucho gusto. Carlos Morales, agente de la Secretaría de Tránsito de Cali, quien está a cargo de este incidente aquí en la calle Quinta con carrera 23. Ya lo dice él, hay 12 agentes de la Secretaría de Tránsito que en estos momentos están regulando el tráfico vehicular que presenta congestión, sobre todo en la calle Quinta a la altura del Club Noel. Se ha cerrado la calle Quinta Sur Norte, se están desviando los vehículos hacia la calle Séptima y calle Novena y se está haciendo la recomendación para que la gente no ingrese por este sector para evitar quedar en el colapso del tráfico vehicular. Cabe destacar que los organismos de socorro en estos momentos están a la expectativa, están esperando que lleguen funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Cali y también de la Oficina para la Gestión de Riesgos y Desastre con maquinaria pesada. Nos han dicho que la prioridad en estos momentos es, primero que todo, retirar el puente, la estructura del puente que ha quedado colapsada para después poder retirar el contenedor con maquinaria pesada también, porque pues obviamente el contenedor está cargado y pues podría generar un accidente con mayores consecuencias. Hombres expertos serán los encargados de realizar estas labores de la remoción del puente peatonal y también del contenedor. Estaremos nosotros aquí a la expectativa, a los trabajos con maquinaria pesada y con expertos que puedan realizar estas labores y estaremos informando a través de Cable Noticias. Es la información que tenemos a esta hora desde el sur de la ciudad. Continúen ustedes con más información. Wilson, vamos a continuar con esas imágenes y con toda la información en el desarrollo de Amanece Colombia, las diferentes emisiones de Cable Noticias, teniendo en cuenta que por la seguridad de los transcedentes y todas las personas que se movilizan en diferentes vehículos allí en la capital del Valle del Cauca, van a tener que cerrar completamente esa importante vía. Ya lo decía Wilson, la quinta allí en la Sultana del Valle, primero para quitar ese tramo que fue golpeado por ese contenedor de esa tractómula. Posteriormente, el otro costado también, que pues queda obviamente inservible, tendrán que tumbar ese puente peatonal. Grandes máquinas, más de dos horas y media, nos decían las autoridades en ese trabajo, yo diría que un poco más de tiempo, teniendo en cuenta el peso de este tractocamión, del contenedor y por supuesto de lo difícil que sería retirar sin ningún inconveniente el puente peatonal allí en la quinta. Hacemos para ustedes la información, la vamos a tener acá para las diferentes emisiones informativas. Vamos a tener obviamente minuto a minuto lo que sucede allí en el momento que fueran a retirar estos vehículos. y también para retirar de una manera bastante adecuada sin traumar algunos inconvenientes para las demás personas que se movilicen por ese lugar. Esto en Cali, en la quinta. Vamos a tener muchísima más información con ustedes en Cuestión de Minutos.